En Colombia es mentiras que hay una impunidad general, hay impunidad para los de arriba y represión para los de abajo. El Consejo de Bogotá dispone bautizar la Plaza de las Nieves como Plaza Eduardo Umaña Mendoza, en honor a su memoria. Trabajó fuertemente contra el delito de la desaparición forzada. El Consejo de Bogotá Mendoza, quien fuera asesinado por oscuros y siniestros militares y paramilitares el 18 de abril de 1998, crimen que todavía está en la impunidad. Hoy el Consejo Capitalino, gracias a un acuerdo, ha rebautizado esta plazoleta de las nieves con su nombre. Bienvenidos. Eduardo fue una de las personas que lideró la defensa de presos políticos en este país y concurrió a la creación del Comité de Seguridad con Presos Políticos hacia los años 70, mediados de los 70 y después del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en esa misma década. Él después fundó una organización que se llamó ASONALPRO, Asociación Nacional de Profesionales, que en el partir del año 80 se convirtió en el colectivo José Alvear Restrepo, una de las principales organizaciones de defensa, más antiguas organizaciones de defensa de derechos humanos junto con el Comité de Seguridad con Presos Políticos. Y desde entonces Eduardo siempre fue alguien que se destacó por su inmenso compromiso por las personas perseguidas, por las víctimas de la violencia del Estado. Y él fue un incansable batallador que luchó siempre por la defensa de los derechos humanos y eso le costó la vida. Eduardo era un abogado que estaba comprometido con grandes casos de derechos humanos. Yo no creo, no me equivocaría nunca si afirmo que el mayor defensor de derechos humanos, abogado defensor de derechos humanos que ha habido en la historia de Colombia es Eduardo Omaña Mendoza. Él estaba llevando la defensa de sindicalistas del abuso que habían sido objeto de detención y procesamiento en un montaje hecho conjuntamente entre la Brigada 20 del Ejército Nacional, el Departamento de Seguridad de Ecopetrol y funcionarios de la Fiscalía que trabajaban al servicio de la Brigada 20. Me conocí con él en el año 76, cuando yo estaba apenas terminando mi carrera de trabajo social y quería tener una vinculación laboral. Y Eduardo estaba ocupando el cargo de jefe de planeación en el Ministerio del Trabajo con Marilena de Croo. Dio la casualidad de que la hoja de vida me la recibió él y de esa manera fue que nos conocimos. Eso fue en el 76, duramos dos años de charlas, de conocimiento, de amistad y en el 78 decidimos unir nuestras vidas y tuvimos 20 años de una feliz unión y allí pues tuvimos un hijo maravilloso. Como hijo debo decir que mi padre era un ser humano excepcional, de una ternura y una necedad también infinitas que le llevaron a tener un ejercicio profesional de lucha por paz, combustible social, a favor de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Mi padre era un abogado reconocido, especialista en materias penales y laborales y era catedrático de universidades. Colaboró también en la instauración de diferentes organizaciones nacionales e internacionales de la defensa de los derechos humanos y tal vez lo más importante de mi padre es que era un defensor de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Eduardo por muchos años había sido objeto de ataques, había sido objeto de intentos de homicidio, desaparición, nunca se sabe porque, pues no sé, atentados contra su vida, él había tocado salir una, varias veces fuera del país para salvaguardar su vida temporalmente, por algunos meses solamente y él venía con procesos muy duros contra altos mandos militares por muchos casos de asesinatos, de desapariciones. Él fue, por ejemplo, el abogado que inició el proceso por el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez. Él tuvo casos muy importantes como el caso fue el que inició el proceso por el Palacio de Justicia, por los desaparecidos del Palacio de Justicia. La lista es inmensa, es inmensa. Un caso muy famoso en los ochentas, la detención, tortura, asesinato de Marco Zambrano en la tercera brigada. Un hombre entregado ampliamente a su profesión, un abogado defensor de derechos humanos, muy estudioso de todos los casos que llegaban a él. Una persona muy humana, una persona que dio todo por la gente que llegaba a él. Atendió casos de sindicalistas, de obreros, de campesinos, de personas desplazadas, de personas que solamente buscaban en él una ayuda para la situación que estuvieran viviendo. Fue un hombre demasiado humano con la gente. Él tenía muchos casos, pero sin embargo, él a cada caso le dedicaba un tiempo especial. Y él actuaba más que como un defensor estricto en la ley, actuaba también como un amigo. Él entendía la situación de la persona, entraba a analizar con cada uno de sus familiares la situación especial que estuviera viviendo aquel cliente en este momento. Una persona pues increíble, de unas cualidades morales muy pulcras y realmente un ser humano difícil de conseguir en este momento. Y en los últimos años él estaba defendiendo numerosos sindicalistas, uno por un lado de Telecom y por otro lado los sindicalistas del abuso que habían sido procesados por la justicia sin rostro, la justicia famosa justicia regional, donde había juez anónimo, fiscal anónimo, prueba anónima y testigo anónimo. Y él defendía a estos sindicalistas acusados de rebelión y que realmente los criminalizaban por ejercer su derecho a la huelga y sus derechos sindicales. Y fue descubriendo que todos sus testigos, en su inmensa mayoría, eran informantes de inteligencia militar y que se trataba de montajes hechos con fiscales, algunos que tenían vínculos con inteligencia militar. Y él había denunciado eso un documento que había publicado en febrero del 98 con las pruebas, etc. Y había remitido esas pruebas al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo y a otras autoridades del país. La base central que entrego también en el documento que se denuncia la situación son testigos, testigos reservados o no, o testigos sin rostro o con rostro, testigos indirectos, cuya constante tiene que ver con delincuentes que buscan el beneficio de rebajas de penas, como acaeció con Santiago Botero en el proceso 8000, o testigos que dependen, viven, conviven y conviven con los organismos de seguridad del Estado como el DAS o el B2 o la Brigada 20, como sucede con los señores Joaquín Vergara, Ovidio Suárez y tantos otros más que tienen inclusive estrecha relación con inteligencia militar, como el señor Enrique Quintero Portille y otros que simplemente se prestan para calumniar e injuriar, aunados a testigos de la misma Brigada 20 como el oficial o suboficial Carlos Villamil, quienes en esa telaraña jurídica toman hechos ciertos y ubican a los trabajadores de la USO, a los directivos sindicales dentro de esos hechos. Pero como nunca han estado, no hay pruebas, no hay indicios, no hay documentos, no hay fotografías, no hay circunstancias concretas, entonces los ubican como determinantes, lo que anteriormente se asimilaría al autor intelectual, porque ninguno de ellos, en ninguno de los procesos está acusado de ser autor material, porque ya implicaría unas pruebas, unos documentos y unas circunstancias muy concretas. En resumen, esto está manejado por el aparato de Estado, por la rama ejecutiva del poder público, con la convivencia de la justicia sin rostro, sin rostro de justicia. Bueno, había una mezcla un tanto contextual, y era que su oficina estaba en nuestra casa. Yo siempre digo que al principio él trajo la oficina a la casa, y luego nosotros terminamos viviendo en su oficina. El trabajo en realidad copó los espacios familiares y se producía una especie de simbiosis, extraña además, porque era una simbiosis en la cual ni mi mamá ni yo teníamos un pleno conocimiento de todo lo que ocurría, pero al mismo tiempo estábamos todo el tiempo en cierta medida trabajando, en cierta medida ayudando, en cierta medida apoyando su labor. Él en el año 78, 78-79, es uno de los que crea el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, a la par que también crea la Asociación Nacional de Profesionales, Asonalpro, que de allí y de allí después él crea con su padre, Eduardo Maña Luna, el colectivo José Alvear Restrepo. Después de él trabajar en la rama pública y en la rama privada, él se desvincula de estos trabajos sin desvincularse de la academia, porque él fue también un profesor catedrático de muchas universidades en Colombia como el Esternado, la Nacional, la Santo Tomás, y a la par con ese trabajo académico, él empezó a hacer su ejercicio profesional de manera independiente. Él sabía que los casos que él iba a manejar era de personas que lo buscaban por estar procesadas penalmente por delitos políticos. Y es así como tuvo casos como ser defensor en el Consejo Verbal de Guerra contra los miembros del M-19 en el año 80, 80-82, y al igual que con los miembros del ELN. También tuvo casos de renombre nacional e internacional. Es así como trabajó con los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia. El doctor Eduardo Maña Mendoza llega al caso del Palacio de Justicia al mes de desaparecer nuestros familiares. Nos contacta por intermedio de la familia Guarín y nos tenemos la primera reunión en la casa de los Guarín. Fue con mucha lucha. Él inicialmente era profesor del Esternado de Colombia y defensor de derechos humanos y empieza a tener contactos con gente que dice que había visto a nuestros familiares. Y nos cogimos todos de una mano y empezamos la búsqueda. También el no encontrar a nuestros familiares de medicina legal y no tener pruebas de que ellos estaban muertos nos dio a nosotros la seguridad de que sí habían desaparecidos. Y con el apoyo de él empezamos una lucha jurídica y muy familiar. Somos una familia, nosotros los familiares de los desaparecidos. Estaba comprometida la inteligencia militar y altos mandos del ejército. Inclusive en el ejercicio que he hecho de representación de las víctimas hemos recibido información de abogados de los militares que nos indican que a Eduardo lo habrían asesinado por la representación que llevaba de los familiares de Irma Franco. Es decir que aquí no estamos frente a hechos que se le puedan atribuir a bandas, sino que había una clara decisión y que era decidir el crimen de Eduardo Maña tenía que venir de altas esferas del poder en Colombia. Este no era un crimen que se podía decidir dentro de un batallón o dentro de una compañía. Este era un crimen de los altos mandos. Como un hombre luchador incorruptible, él me dijo dos días antes que lo iban a matar por pedir reabrir el caso de Jorge Luis Sergaitá. Nosotros somos la corriente revolucionaria de justicia en marcha. Nosotros somos el partido popular más poderoso de la historia de Colombia. Ya había sido amenazado y lo denunció el 9 de abril, que fue pocos días antes de su muerte, diciendo que los documentos que él tenía eran de una gran gravedad que comprometía a los Estados Unidos y a la oligarquía liberal y conservadora colombiana. Y lo más grave de todo es que cuando los padres de Eduardo llegaron a la oficina después del crimen, se habían llevado todo el expediente de reapertura del caso de Jorge Luis Sergaitá. Pero lo que sí había descubierto con la familia es que no se trató de un crimen callejero, sino que fue toda una conspiración para asesinar un movimiento político, para evitar un cambio del curso de la historia de Colombia desde abajo. En modo que fue el inicio de un magnicidio, yo creo que fue la gran señal de la cual partió Eduardo Umaña con la familia Gaitano. Mi padre hizo parte de una federación de defensa ante los ataques y atentados para los periodistas y pues adicionalmente él también defendió a unos periodistas dominicanos que vinieron a Colombia a efectuar unas entrevistas, entre ellos a miembros de la subversión y después terminaron acusados de terrorismo y subversión. Y en general pues mi padre recibía muchísimas entrevistas. La cuestión de las cámaras y los micrófonos y las grabadoras era un asunto que no era ajeno en la casa y era muy común. Mi padre era consciente que una de las misiones de los derechos humanos era la difusión de lo que estaba ocurriendo, la visibilización y la información. Por supuesto, había muchos también signos agridulces cuando la información no era expuesta de la forma más responsable o cuando era tergiversada. Sin embargo, mi padre siempre estuvo muy consciente de la labor fundamental de los periodistas y de los medios de comunicación y en ese sentido por eso también acudió en su defensa muchas veces. Fue el abogado defensor de los sindicalistas de Telecom que estuvieron presos en la cárcel Modelo durante nueve meses y él logró demostrar la inocencia de estos sindicalistas. Cuando yo me despertaba, mi padre ya estaba en pleno ejercicio. A mi madre le tocaba muy pesado porque también ella salía a trabajar pero le ayudaba a dejar todo dispuesto en la oficina para que comenzara el día y la jornada. Él muchas veces me acompañaba a tomar el bus del colegio y luego se quedaba en casa trabajando, recibiendo gente normalmente. Aunque mi padre, también hay que decirlo, tenía muchos viajes y muchas asistencias a audiencias judiciales, etc. Y también acompañaba mucho a los presos. Él siempre tenía una sagrada labor de ir a visitar semanalmente a los presos, llevarles noticias de afuera y plantearle las estrategias que se podían estar llevando en sus casos. A la par de todos estos casos, también trabajó de la mano con los sindicatos de centrateléfonos, de acueducto, de la USO. Trabajó el caso con la USO y logró descubrir los testigos clonados que él en este momento fue algo que él solamente se lo propuso hacer y lo logró demostrar. Tuvo casos también sonados, como fue el caso de Diego Álvarez, el actor de televisión, en donde Marcela Vázquez, su compañera, es acusada de la muerte de él y él estuvo actuando como abogado defensor de ella y también logró demostrar su inocencia y sale afortunadamente libre demostrando que no tenía ninguna implicación en este proceso. amenazas y planificación para asesinarme para llegar a tal extremo, irónicamente, que hace apenas cuatro días en una diligencia judicial precisamente de un dirigente de la Unión Cinecal Obrera, Álvaro Solano, en la cárcel de La Picota, para protegerme del asesinato, la misma fiscalía me puso carro blindado y escoltas de la fiscalía para la práctica de una diligencia judicial. Esa situación se ha ido agravando aunada a amenazas genéricas como las de Colzingue en Cúcuta, en donde hay una condena a muerte por el ejercicio de los procesos políticos del abuso que retornan precisamente de Bogotá a esa región del país. En una ocasión me llamó por teléfono y estaba supremamente angustiado. Me dijo que había detectado, le habían informado que había un plan contra él para matarlo, que él tenía que desplazarse a la cárcel de La Picota, al sur de la ciudad de Bogotá, y que estaba previsto un atentado contra él. ¿Qué podía hacer yo? Entonces, le envié un grupo de personas del CTI con suficiente equipamiento y un carro blindado para que lo transportaran y afortunadamente ahí no pasó nada. Después nos reunimos y yo le manifesté que debía buscarse protección, que debíamos requerir esa protección, ya que había ese peligro contra la vida de él al Ministerio de Gobierno, a la unidad de protección que ya tenía el Ministerio en ese sentido. Eduardo fue enterado un mes antes de que desde esa estructura se estaba preparando su asesinato. Eduardo va ante las autoridades, se reúne con el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, le entrega toda la información que ha recibido, le da los nombres de los fiscales, le da el nombre de los investigadores del CTI, las personas que dentro de la Brigada 20 trabajaban dentro de la Fiscalía y que habían urdido el plan para asesinarlo ante el descubrimiento que él había hecho de la clonación de los testigos y de los montajes judiciales que se hacían desde la inteligencia militar y la Fiscalía General de la Nación. Él se reúne con el doctor Pablo Elías González Munguí, le cuenta al detalle todo el plan del cual él había sido informado. Él me manifestó que él no iba a solicitar protección porque él no confiaba primero de los organismos del Estado y particularmente si le asignaban personal del DAS, él no confiaba del personal del DAS o de la policía y que además que si a él lo iban a matar pues lo que iba a suceder era que a la muerte de él le iban a sumar más muertes. Entonces que él consideraba que eso era como injusto de que eso pudiera suceder. Él en ese sentido era un poco resistente y reticente pues a a que a tener protección y pues hasta el momento de su muerte nunca tuvo protección. Me manifestó pues cuáles eran sus sospechas, cuáles eran sus percepciones en relación con las personas que podrían atentar contra la vida de él. Eduardo, como te digo, llevó una vida de amenazas, ¿no? Él eran amenazas permanentes y él y él mantenía una situación personal muy complicada. Sin embargo, Eduardo con Camilo y conmigo fue una persona que quiso siempre tenernos como protegidos y y aislados de la situación que él de pronto estaba viviendo de de incomodidad, de angustia. Entonces, si bien es cierto, siempre supimos de las amenazas de él, por lo menos en este momento no me había enterado de que ya estaba él como tan asediado, ¿no? No había sido tan asediado en los últimos días porque él me ocultaba ciertas cosas para que yo no sufriera. Me protegía muchísimo. Protegía mucho su hogar. Entonces, yo creo que eso fue lo que impidió que realmente yo estuviera informada en ese mismo momento de esa situación. Lo sabía de años atrás pero la verdad tampoco pensé que fueran a atentar contra él o hacer algo contra él. El 18 de febrero de 1998 mi padre decide instaurar una denuncia ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, en cabeza de su director Pablo Elías González Monguí en la cual él denuncia que le están haciendo sendas llamadas telefónicas advirtiéndole que miembros de inteligencia militar, miembros de seguridad, de Ecopetrol y algunos fiscales de la justicia sin rostro estaban planeando un atentado contra él específicamente un homicidio ante lo cual mi padre decide acudir ante una de las pocas personas que tenía de mediana confianza en las instituciones públicas como era el director del CTI el cual le recibió denuncia y a su vez le ofreció una seguridad de parte de agentes del DAS oferta que obviamente mi padre rechazó por cuanto eran los mismos cuerpos de seguridad que estaban denunciados como posibles autores de su asesinato todo lo que él me contó y que yo anoté porque fueron muy pocos días antes que él me había comentado eso entonces yo había anotado todo eso y le había recomendado que pues tocaba tomar precauciones y solicitar pues la un equipo de custodia de guardaespaldas que lo protegiera como era su derecho como era su derecho pero me manifestó que no porque no confiaba y de hecho me manifestó pues él echaba la culpa a la brigada 20 del ejército de esa época a funcionarios del DAS y me habló concretamente de un funcionario del CTI no recuerdo si había otro mal mencionado pero el nombre de esa persona está en la declaración que yo rendí eso se lo entregué yo al fiscal y el fiscal del caso un fiscal de la unidad de derechos humanos era el encargado de realizar la investigación y hacer las constataciones del caso no era conveniente en ese momento desvincularlo porque si se iba a hacer una investigación sobre él lo más conveniente era tenerlo cerca y no desvincularlo entonces por eso no se desvinculó esta persona pero los fiscales y los mismos miembros del CTI y de otras unidades de policía judicial pues estuvieron investigándolo no sé en qué terminó eso realmente si a él lo procesaron o finalmente lo vincularon procesalmente a la investigación se habla de una mujer de apellido Gómez que se presenta como parte de un medio de comunicación con el que Eduardo al parecer habría convenido la realización de una entrevista es advertir que el lugar donde él tenía su despacho profesional hasta hace poco tiempo había sido su lugar de residencia de toda la vida durante muchos años denunció las amenazas los intentos de atentar contra su vida los hostigamientos las persecuciones siempre el Estado las conoció pero Eduardo también siempre tuvo una claridad y es que él no le podía confiar a un Estado que era criminal su protección porque eso resulta ser como lo decía un sindicalista de Cali que tenía un esquema de protección y el Estado había entregado la información sobre cómo era su esquema de protección para que fuera asesinado y él decía que eso era como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre y Eduardo siempre tuvo eso claro que pedir que el Estado lo protegiera cuando era el que lo perseguía y lo quería asesinar pues era un contrasentido y se necesitaba ser esquizofrénico para aceptar que un Estado criminal fuera a la vez un Estado protector yo estaba consciente de que había una situación tensa pero nunca en la medida del desarrollo de los acontecimientos por lo que ocurría en la casa por las personas que llegaban por toda una serie de conocimiento de lo que estaba aconteciendo en el país digamos que yo entendía un poco más del contexto de lo que puede entender un niño que está aislado un poco del contacto con la realidad nacional pero en realidad como niño era difícil la representación de que le pudieran hacer un daño real a mi padre tal como ocurrió aquí lo que hay que decir es que las autoridades que supieron del crimen y no hicieron nada para evitar el crimen es como si también hubieran participado del crimen ellos son autores de ese crimen de Eduardo Maña en tanto conociendo que iba a ser asesinado no evitaron su homicidio el director del CTI le hizo algún seguimiento y digamos que esta era la más reciente de las denuncias que había hecho mi padre no era la única mi padre ya había instaurado un par de denuncias sobre amenazas que le habían hecho obviamente pues sin ningún resultado investigativo por parte del estado y todo lo contrario pues las amenazas se fueron radicalizando y se fueron haciendo más frecuentes hasta que pues mi padre decidió el 18 de febrero hacer esta y no hubo ninguna actuación sucesiva obviamente la próxima vez que vimos a Pablo Elías Mungui fue en la escena de los hechos del homicidio de mi padre pues en los días anteriores al asesinato de mi padre nosotros salimos a unas especies de vacaciones nos fuimos a Costa Rica nunca había yo salido del país fue un viaje muy bonito y muy especial para mí por esa circunstancia y pues días antes se podría decir que habíamos estado muy distendidos muy tranquilos entrando muy en contacto también con la dinámica familiar frente a la cual no estábamos tan acostumbrados a estar las 24 horas en la dinámica familiar y eso era una gran novedad que mi padre hubiera decidido salir por un momento después del tiempo hemos entendido que esta salida también se dio un poco por parte de mi padre para ver si podría calmarse un poco las presiones pero desafortunadamente un par de semanas después de que llegamos de nuestro viaje asesinaron a mi padre yo había estado en la oficina era un sábado nosotros por lo general los sábados siempre tratábamos los tres de salir a alguna parte con Camilo y con Eduardo nos íbamos siempre a almorzar y a pasar la tarde los tres como era regularmente lo que hacíamos yo estuve en la oficina un rato con él y después me fui a recoger a Camilo para encontrarnos nuevamente con Eduardo e irnos a nuestra rutina recreativa digámoslo así pues lamentablemente yo salgo y después cuando regreso a muy poco tiempo porque era un lapso muy pequeño ya había pasado lo que sucedió ese 18 de abril ingresaron tres sujetos a su oficina haciéndose pasar por periodistas y le dieron muerte lo asesinaron como él era una persona de mente blanca de mente abierta y era muy afable él realmente era una persona que no no se negaba a una entrevista a los periodistas y una periodista se hizo pasar se hizo pasar por el nombre de una periodista Gómez Gloria Gómez creo que fue y Eduardo los hizo seguir realmente el celador le informa que hay unos periodistas y él los hace seguir cuando ellos entran a la oficina es cuando suceden los hechos al regresar a la oficina con mi mamá y al tratar de entrar a la oficina notamos que había que era difícil la entrada finalmente la secretaria se asomó le dijo que siguiera pero solamente a mi mamá yo me quedé afuera esperando y después del tiempo finalmente mi mamá me dijo que pasara y me contó la noticia fui yo la que me di cuenta de eso y fueron momentos muy duros momentos que son muy difíciles de decir sin que haya un poquito de dolor un poquito no mucho dolor porque son 16 años pero son 16 años en donde se puede hablar del tema pero el dolor continúa y la tristeza sigue pues viene toda la cuestión de levantamiento de cadáver toda la cuestión de supuesta recolección de evidencia física y ese día es un día infinitamente largo después de algunas horas y casi que inmediatamente todos los organismos de defensa de derechos humanos todos sabíamos a quien apuntaba la responsabilidad apuntaba la responsabilidad de inteligencia militar apuntaba la responsabilidad de lo que ya había denunciado mi padre pero a partir de eso no hubo nunca ningún avance certero en las investigaciones penales inicialmente la policía dijo el ejército dijo que había reconocido a los autores y que eran gente de la guerrilla después se demostró que todo eso era mentira que era un montaje para desbar el curso de la investigación que había hecho el centro de inteligencia militar del ejército del CIME después apareció un supuesto testigo que incriminaba una banda de delincuentes comunes los cuales fueron procesados juzgados y se reveló que eran inocentes incluso algunos de ellos ni siquiera estaban en el país al momento de los hechos y la investigación sigue su curso creo que todos los elementos apuntaban a indicar que este era un crimen de estado que era un crimen en el que la inteligencia militar estaba involucrada el país recuerda que luego del asesinato de Eduardo Maña es que se plantea disolver la brigada 20 del ejército que era una unidad especializada en el ejercicio del terrorismo de estado en diferentes lugares del país y de hacer operaciones encubiertas y crímenes decididos desde altos niveles del estado y de manera curiosa resultan aparecer personas que dicen querer dar información y llegan a través de la policía nacional y lo que indicaba que esto venía desde la inteligencia militar resultan llevándolo a que son bandas de Pereira las que participan del crimen entonces en la conocida historia del país hay siempre unos encargados de desviar las investigaciones y hay algunos que ayudan y se prestan para que las investigaciones sean desviadas y sobre esa base los grandes responsables sigan cubiertos con la impunidad estamos convencidos por todos los indicios probatorios que se han podido reunir a lo largo de la investigación penal por todos los elementos previos de contexto y previos que existían con relación a las persecuciones permanentes sistemáticas de miembros de inteligencia militar contra Eduardo de que la decisión la orden de matarlo e incluso el grupo que apoyó la evacuación de estos sujetos del lugar eran miembros de inteligencia militar y para nosotros es clarísimo que fue un crimen de estado y es clarísimo no solamente para nosotros sino para la misma comunidad internacional acuérdense que después unos días después del asesinato de Eduardo Maña que había sido presidido por el asesinato de otros dos grandes defensores Jesús María Valle en Medellín en febrero y un 15 días antes de María Arango aquí en el municipio de la Calera 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 el embajador de entonces de Estados Unidos miles frechetes acusó directamente a la vigésima brigada de inteligencia y contrainteligencia del ejército de estar al origen de estos crímenes e incluso exigió el gobierno de Estados Unidos exigió el desmantelamiento de esta brigada lo cual sucedió meses después La fiscalía abre investigación y es una investigación que se dirige especialmente y una vez recolectados muchos testimonios a la responsabilidad de los agentes de inteligencia militar a partir de eso comienzan a hacerse algunas pesquisas en esa dirección pero cuando las cosas van un poco cerca los indicios van apuntando cada vez más certeramente a lo que fue la realidad del asunto hay un testimonio espontáneo de una persona que está en la cárcel una persona que después muestra algunos desequilibrios psicológicos y quien dice que conoce a quienes han asesinado a mi padre y a partir de ahí las investigaciones se encaminan hacia la responsabilidad de estos sujetos se les abre juicio y se absuelven porque no tienen nada que ver el doctor Maña Luna plantea la preocupación de que plantear una representación en el caso de Eduardo pueda significar nuevas víctimas y él dice yo eso no lo voy a hacer no lo voy a apostar y ya finalmente pues es la decisión de doña Chely y de Camilo y de Patricia de que hay que hacer una representación en el caso y pues me piden que pueda participar como abogado de hechos el entonces fiscal general de la nación el doctor Alfonso Gómez Méndez en una entrevista que le hicieron la organización Human Rights Watch sobre el crimen cometido contra Eduardo Maña reconoció que era un crimen de estado así que tenemos muchos elementos que nos apuntan a que esto fue un crimen cometido ordenado por agentes del estado y en particular del servicio de inteligencia y por eso hemos acudido a la comisión interamericana habida cuenta de que han pasado 16 años del asesinato de Eduardo precisamente durante el proceso hubo algunas desviaciones e intentos de desviación por parte de panfletos anónimos e información también de la misma inteligencia militar esta información sacaron por ejemplo un informe en el que decía que miembros del ELN y miembros de otras guerrillas habrían perpetrado el asesinato de mi padre un poco para boicotearlos el proceso de paz que en ese momento se está intentando con la guerrilla del ELN esta pista evidentemente era falsa y luego también hubo algunos intentos de ocultar información como ocurrió con algunas de las biografías de las personas que hacían parte de inteligencia militar de los cuales se desapareció su fotografía no se pudo hacer el cotejo con la secretaria que en ese momento era quien había visto al comando que había ejecutado el asesinato de mi padre y pues no se tuvo mayor información a partir de eso podríamos decir que el proceso entonces sufrió desviaciones sufrió también una desidia investigativa y unas fallas técnicas graves al momento de la recolección de la evidencia física digamos que no se recogieron bien las pruebas el agua sangre que estaba en los lavados la cinta con que se había amordazado a la secretaria las cuestiones de balística no se hizo con la rigurosidad que requiere el caso entonces eso también afectó y después ha habido una parálisis digamos que podríamos decir hay una parte intencional y una parte no intencional y que yo resumiría mucho en las palabras del entonces fiscal Gómez Méndez a mis abuelos que en una reunión privada les dicen que en realidad en el caso él no puede hacer nada porque se trata de un crimen de Estado yo considero que aquí están involucrados no solamente los paramilitares sino también agentes del Estado y más aún con las revelaciones que han habido en el caso del humorista Jaime Garzón pues eso le confirma a uno que no eran ruedas sueltas sino que trabajan coordinadamente lo que conocemos es que altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación le dijeron a la familia que no era necesario que pusieran abogados de víctimas porque la decisión del fiscal general y el vicefiscal era llevar ese caso hasta las últimas consecuencias y que no quedara nada en la impunidad eso entiendo fue el planteamiento que se hizo desde el doctor Alfonso Gómez Méndez siendo fiscal general y el doctor Jaime Córdoba Triviño que era vicefiscal general de la Nación y es también en esa época en que el caso se empieza a desviar nosotros Camilo y yo tuvimos que irnos del país nos fuimos con el hermano de Eduardo y su familia y estuvimos un tiempo fuera porque pues fuimos también víctimas de llamadas de seguimientos de nos hostigaron y entonces estábamos sumamente nerviosos Camilo tenía en ese momento 11 años y pues nos sentíamos muy desprotegidos Hoy por hoy el caso se encuentra en investigaciones previas en la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación es un caso que le hemos podido tratar de quitar algunas telarañas y algún poco de modo de estar allí guardado sin embargo es un caso que está paralizado que no avanza Nosotros nunca hemos tenido ayuda del Estado nunca nosotros nunca tuvimos que salir ir los dos adelante y pues cuando yo regresé es cuando uno puede configurar en una familia el mal tan grande que le hacen a una familia y a una sociedad cuando uno se tiene que ir de un país o sea sufre desplazamiento sufre desarraigo de su tierra sufre desempleo porque a mí me tocó renunciar a mi empleo porque ni siquiera me dieron una comisión de trabajo yo trabajaba con el Ministerio de Educación y no fue posible conseguir una comisión de trabajo donde tenemos que llegar a un país diferente con una lengua extraña o sea sufre una cantidad de situaciones internas muy complicadas pero ayuda del gobierno ninguna Lo que uno va descubriendo es que la información de la época va desapareciendo de los cuarteles militares es decir que se va escondiendo la historia del país y se va escondiendo la historia de la represión hemos pedido poder hacer diligencias de inspección judicial dentro de diferentes unidades militares del ejército en búsqueda de información y ahí pues la fiscalía ha ido adoptando las órdenes de diferentes prácticas de diferentes pruebas pero desafortunadamente pues lo que uno encuentra es que la verdad se ha ido ocultando se ha ido tapando o se ha ido destruyendo El director del centro de inteligencia militar del ejército CIME el coronel Durán Sáenz dio una información a los jueces de que ellos tenían información y mostró unas fotos de que el crimen había sido cometido por un miembro de una guerrilla de un grupo guerrillero y que eso era verdad absoluta y revelada la fiscalía que investigó los hechos se dio cuenta que eso era una falsa pista y que había sido un intento para desviar la investigación Ante un derecho de petición que yo interpuse por información del caso me respondieron que no es que no hubieran hecho nada sino que las diligencias habían sido infructuosas porque no tenían nadie identificado esto a mí me pareció bastante simbólico El caso Eduardo ha estado sumido en la completa impunidad en este momento en el 23 de marzo del 2011 Camilo y yo elevamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando un esclarecimiento del caso de Eduardo y esperando que realmente los responsables pues se pueda saber algo haya verdad sobre el caso de Eduardo Yo soy consciente del paso del tiempo y me importa me interesa y me parece fundamental el máximo de verdad posible Yo quiero saber quiénes son los responsables no solamente quienes activaron el arma sino también quienes están detrás quienes hicieron estos planes y sobre todo porque esto hace parte de una lógica mucho más grande y más sistemática y más estructural que el simple homicidio y grave homicidio de mi padre y es que en esa época se asesinaron a muchísimos defensores de derechos humanos y no solo eso sino que a raíz de eso también todos los casos que llevaban mi padre fueron parcialmente llevados a zonas de impunidad llevados a zonas de olvido y pues se desactivó toda una lucha por la justicia que se estaba llevando a cabo en Colombia Aquí es un estado que no le interesa descubrir ni sancionar a quienes asesinan semanalmente a los defensores de derechos humanos en Colombia y el caso de Eduardo Maña tristemente hay que decirlo hace parte de esa larga historia de impunidad es una impunidad deliberada creemos nosotros y enfrentó al que era entonces fiscal general general de la nación pero recuerdo la intervención de Eduardo o sea era una cosa como ver una no sé ustedes son muy jóvenes para conocer a Perry Mason que era un abogado que era una serie de televisión pero yo vi a Eduardo intervenía y tenía el don de la palabra luego ese fiscal que era de Greif era cada vez estaba más metido en la silla metido en la silla porque Eduardo iba despedazando esa justicia sin rostro era un hombre como te digo para mí fuera de serie yo lo conocí muy de cerca y lo admiré profundamente su labor visibilizó y contrarrestó la grave situación de derechos humanos en el país y ha sido fundamental en el camino de la construcción de democracia y paz el pensamiento y la labor de Eduardo Humana Mendoza no es cuestión del pasado son un aprendizaje vivo y presente de hecho nos recuerda constantemente los muchos sueños que nos faltan por cumplir todo homenaje en muerte es extemporáneo este no lo es porque solo hay vida alrededor la única muerte es el olvido el resto son formas de presencia miren a su alrededor ahí están los niños y niñas del colegio Eduardo Humana Mendoza miren las fotografías y díganme quién está ausente bueno a Eduardo Humana Mendoza lo conocimos unos días antes de caer detenidos cuando ejercía el cargo de presidente de la Unión Sindical Obrera y fue un hombre muy entregado a la causa a la defensa de los derechos de los trabajadores a la defensa de los intereses de los derechos humanos y es un gran recuerdo de memoria que tenemos nosotros los trabajadores la apuesta la apuesta es que esta plaza que lleva su nombre transmita los aprendizajes el legado ético de Eduardo Humana Mendoza que se convierta en un lugar vivo que rinda homenaje a los defensores y las defensoras de derechos humanos el asesinato de líderes como Eduardo Humana se pierde un pedazo de patria se pierde una posibilidad histórica se pierden líderes irreemplazables como que yo creo que pues de todo caso también deja semillas miren los jóvenes los muchachos que hoy han intervenido aquí ha sido maravilloso esa semilla que surge de las experiencias y las enseñanzas de hombres grandes como Eduardo Humana Mendoza hoy con este evento estamos diciendo que nuestro patrimonio está compuesto por muchas otras experiencias que la memoria de las luchas de los pueblos también hacen parte de ese patrimonio de Colombia y que dentro de nuestros próceres de nuestros seres valientes hay muchas personas muchos humanistas que como Eduardo Humana merecen que se les haga memoria y ejercicios a través de distintos lenguajes que activen reflexiones frente a lo que nos ha pasado como colombianos de los pueblos de los pueblos Gracias por ver el video.